Bien, fíjate, fíjate, fíjate rápido, ok, esa es la mejor forma, hay otra forma, que es esta, usted está aquí, sale y golpea aquí, eso daña mucho la pierna, pero no lo quiero hacer porque es muy concha, lo voy a hacer suave con Javi, bien, en el momento que yo tengo esto agarrado, ok, es el mío, ¿por qué?, porque en el momento que yo tengo esto lo único que tengo que hacer es esto, o la pierna, eso es más sucio todavía, ahora los paso, vamos, bien, no, pero meta de aquí, salga, agarra, exactamente en la línea que va, aquí, no grite muy duro, aquí, Dios sabe que hay, metenlo mucho, voy a hacerlo suave, a ver, yo lo levanto, esto, gira para acá,